Y solo falta llevar ese veterinario, mira, que le he clavado un palo Tira ahora la trece algo Trece, mira Y va alto, va alto con toda la paletilla Yo paso, venla El martes otra vez Venga, todo lo vamos a ver Trece, mira Pero es que ya verás, como lo haga un seguro de esos veterinarios no se hace nada Trece, mira Nada, ni puto caso Vamos ya Cázalo, cázalo Venga, todo Que no llega Muy bien, todo, muy bien Mira, trece es la más lista Chapoteando Chapoteando Venga, corre Mira, mira, mira Mira como sale Mira, otro Dios, está cogido Un palo Un palo, no, te pones un palo El palo está en medio No, pero que le he tirado yo uno ahí antes Mira Toma Toma Muy bien Tira Mira, trece Vistea, vistea. Vistea, vistea. Mira. Parece que tiene el lomo seco. Como... Cuento. Como gran bolsa.